Empezando el nuevo vlog, raramente lo empiezo así, pero voy a las carreras, estoy buscando a Marce, esa niña rara, cuerpo pequeño, esa niña rara, dejémosle honesto, dijo que iba a estar aquí en la Max Tour y no la veo, simplemente la veo y ya va a empezar el concierto así que, soy demasiado preocupado por ello, para los que no lo saben, esto es un intro de un vlog, de División, dejémoslo en eso, el concierto de División, veamos, tengo que buscar a Marce, y me dijo que está por la Max Tour, por lo que todavía no dejan entrar a la División para que haya tanta gente, y sigo sin ver a Marce. He encontrado a este pequeño demonio, el cual me dijo que iba a estar primero enfrente de la Max Tour, que está allá y no estaba, después al lado de la taquilla, y resultó que estaba acá, o sea, háganme el chingado a favor, que clase de al lado de la taquilla es justamente allá donde está la xenofila, o sea, pero la niña Fan Girl ya trae su playera y aparte trae su poster, como buena Fan Girl, pero no tiene esto, esto lo tengo yo, así que yo ya me voy, bye. Ahora sí, le hicieron regresarse a dejar su poster de Fan Girl y viene a las carreras porque ya, exactamente, yo digo lo mismo, ahora sí, debo de decir que por culpa de esta niña me toquetearon dos veces, siempre me tienen que toquetear, ni en el palo orto me toquetearon dos veces. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Aquí Tania acaba de decir algo que es muy cierto, si nos ponemos de acuerdo, el tocar en una sola fila juntos no se hace. Espera. Espera. ¿Algo tapa mi cabeza? Ahí está. Oh, Dios mío, el papá de Tony, güey, no mames. Ahí está Betito, dice que trabajando. Perdón en la pinche bala de calidad del zoom, pero ahí está Betito trabajando. Un beso al aire y un tiro al pecho. Un beso al aire y un tiro al pecho. Pudiste mejor de lo que tú pudiste imaginar. Cuando todo no es suficiente y sabes que los delentes son nervios sino tú. Te acordarías de esos días que entre risas prometías ser mi luz que en el mirar de eternidad. No diré hasta que hacerte llorar. Sé que ni siquiera vuelto me vas a extrañar. Se siente desvanecer. Es triste ver ella lo ve. En la forma más romántica. En la forma más romántica. No sé qué decir. No sé qué hacer. Para que te pueda dar cuenta de que Dios. Que te pueda dar cuenta de que Dios te va a extrañar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues a ver. Probablemente lo haga al revés. No te lo tomes tan personal. No, no. Hey, 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 no seas tan egoísta y préstame tu bien otra vez Hey, 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 no seas tan pesquimista y piéstate No hay nada que perder Soñaré contigo si puedo dormir Las noches son largas desde aquel en el que yo te conocí To me la pastilla y procuraron que hagan Mira estas luces que esta gente es tranquilas ¡Qué luna! ¡Cambiaré el aire en mis pulmones por tu perfume! ¡Son las simonías también! No sé si fue amor, pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de un día No sé si es lo calor, pero no fue droga, es tu sea mejor ¡Mejor! Terminamos, así que tengo 52 segundos para despedir este video Que usted tenía que estimarse, yo soy Gerardo, un gusto conocerlo, nos vemos, bye! Nada, no es cierto, esa es la forma más pendeja en que despedí un video Pero terminamos, aquí está Pabellón M, división, como siempre Aquí está Tania sin voz, que se va a pichar unos tacos Aquí está Marce, que se va a pichar otros tacos Y bueno, hasta aquí dejamos el video, dejen un buen like Suscríbanse, comenten, hagan todo lo que quieran Aquí está Marce, Tania, nos vemos, hasta la próxima ¡Chao!